Hola, bienvenidos, hoy voy a avanzar los primeros detalles de la temporada 2 de la nueva serie de Chucky el protagonista de las películas de terror de El Muñeco Diabólico, que se estrenará el próximo 5 de octubre en Syfy España. Don Mancini, creador del Muñeco Diabólico, ha sido el encargado de dar la buena noticia. Después de una serie de decepcionantes secuelas a partir original, el creador de Chucky, el muñeco diabólico que ha causado pesadillas a más de un niño de los 80, se decidió a darle un nuevo gira a la franquicia y convertirla en serie de televisión. Una serie que ya va por la segunda temporada, la cual se va a estrenar este mismo año. De hecho, ha sido el propio Don Mancini el encargado de dar esta buena noticia a todos los fans del Muñeco Asesino, pues a través de su Twitter ha publicado una foto en la que se puede leer Chucky 2 que va acompañada del año 2022. No hacen falta más detalles para que todos los fans entiendan que este año llega la segunda temporada. Una segunda tanda de capítulos más que esperados después de ver el éxito que ha conseguido cosechar la primera temporada de la serie de Chucky que se estrenaba el pasado 12 de octubre en Estados Unidos. Un mes después, a finales de noviembre, Syfy ya anunciaba la renovación para una segunda temporada. Esta primera temporada, además, ha sido premiada hace poco por los Critics Choice Awards como la mejor serie de terror del momento. Un galardón que Mancini también ha compartido a través de su Twitter con sus seguidores. En España, la serie de Chucky también se puede ver en Syfy, aunque no se estrenó hasta el pasado 10 de enero. Al igual que otros muchos productos de los 80, como Cazafantasmas, Chucky también ha renovado su historia en su llegada a la televisión con jóvenes protagonistas liderados por Zachary Arthur, el joven que interpreta al adolescente gay que encuentra el muñeco de Chucky en el mercadillo de un garaje. Pronto descubre que ese adorable juguete que viste con un peto y una camiseta a rayas guarda en su interior el espíritu del asesino en serie Charles Leary, que utiliza el muñeco para dar rienda suelta a sus ansias de sangre y violencia. No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube os notifique de mis nuevos vídeos.